Ahora si, vamos a empezar No es de la realeza pero tiene la belleza que la gente le admira al caminar Su mundo es diferente pero algo sucedió que cambiara todo el presente hasta el final Le rodea la bondad aunque la maldad le acechará Tan dulce y tan inocente su sonrisa nunca olvidarás Ana Bolera es la más bella de la acera Tan bonita como el sol, tan simpática Ana Bolera cree que el amor está muy cerca A primera vista ella lo encontró en su corazón Ay virgencita, ay te encargo mucho a mi tita No me la vayas a quitar, ya ves que yo sin ella pues no tengo a nadie Ya ves que yo soy bien pedinche, ya por ahí pichate unas alubias ¿no? Hija ya está la comida, te preparé esas alubias que tanto te gustan Ay abuelita alubias, Pedro, luego me caí bien pensadas Pues vamos a darle abuelita, que ahora si ya se ame ¿verdad? Vámonos ahora Ahora si te quedaron de rechupete las alubias mi tita Qué bueno que te gustaron mi tita Pues cómo no Bueno, ya se me hizo tarde, ahora si ya me voy a chambear Miren de mi bendición tita Claro mi tita Que me tengas tan cuidado, que me gustan de la luz a la derecha Amén Corrales mi tita Oiga, y si se alcanzó a comprar sus medicinas con el dinero que le di Sí, por supuesto que compré las medicinas Compré todas Todas las compré Mi tita ya sabe que si a usted le pasa algo Pues yo me muero Vete hijita, todo está bien Al rato le paso a dar su vuelta Nos vemos Gracias Mi vida, prefiero comprarte tu regalo que comprarme mis medicinas Otro susto más que este rico corazón me está dando Ahí nos vemos de otra quincena mi rey Buenos días Anita Qué carrazo mi azúcar Ahora sí me dejaste de bolsitas para la baba Ya ves, júntate conmigo Y en una de esas te cambian tu bolsita de madera por una de piel Ay, ¿a poco? Si ya te dije En este negocio puedes hacer mucha lana Si al menos de cara, estás bien chula Sácate que mi azúcar Ya te dije que a mí me gusta ganarme la lana Pues de manera honrada Uy, uy, uy ¿Qué tiene de malo ser modelo? ¿Yo? Doy facturas Pago impuestos Y mira, ya hasta cobro con terminal Ay tú Si ya te dije con lo que tú te ganas en una semana trabajando de sola sombra Yo me lo gano en un ratito y a pura sombra Cállate satanas Y ya no me estés quitando el tiempo Que tengo que irme a ganar la papa Nos vemos al rato Buenos días Buenas noches Me pide que usted y yo estemos juntos Dejemos de esa puta de suerte Ay, adoro esta película Lo voy a extrañar ¿Qué es eso? ¿Cómo perder en el centro hasta la una dama? No paro No paro No paro Yo Te amo No paro Ya lo tengo No cabe duda Ella siempre se sale con la suya Felicitas mi vida Buenos días Hola mi hija Hola mi hija Hola mi hija Te he dicho mil veces que es felicidad mamá Felicitas como tu abuelita mi amor Oye mi cielo necesito que me ayudes por favor a envolver las copas Porque las necesito llevar a la casa de empeño mi vida No puedo Estoy ocupada viendo tele Ay, la vamos a extrañar ¿Extrañar a quién? Pues a la tele mi cielo Alguien se sobregiró con las tarjetas de este lunes loco Estoy harta de vivir en esta miseria No es justo para mí Yo Yo merezco más Pero con mi belleza Llegaré lejos Muy lejos, ¿me oíste? Sí, mi vida Ay, si quieres te inscribo al concurso de mis chiquititas Como cuando eras una nena el sábado Ups Betsy Betsy Betsy, vamos a la cocina a hacer una tarta de manzana Solo necesito Una buena oportunidad Y en nuestro top ten de solteros famosos Eduardo Santiago, hijo de la fama de actriz Hortensia Monasterio Ocupa el primer lugar Así que si usted es soltera, guapa y se lo encuentra por ahí No dude en fingir un desmayo Porque además de ser un bombón Es toco, es toco Esta es la oportunidad Que tanto he esperado ¿Me hablaste aquí, vida? No Ay, ya llegó Muchachas ¿No ha hablado el nene? No, señora Seguramente no saben ni contestar el teléfono Y a ver si se ponen a arreglar ese jardín que está hecho una desgracia Sí, señora Y ya les dije que la correspondencia me la tienen que entregar en orden alfabético Sí, señora Publicidad Malas noticias Un guión más de la producción de Emilio Fernando Abuela de la protagonista ¿Pero con quién creen que están hablando? Si yo todavía soy una mujer joven Guapa Gracias a mí Hortensia Monasterio Se dio a conocer el cine mexicano a nivel mundial China Indonesia La URSS España La URSS 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 Si le dije que iban a quedar rechinando del Inca joven, pues si su novia se los va a chullar, va a ver. ¿Qué pasó, Memito? ¿Cuatro palabras? A ver, dime. ¿Eh? ¡Titanic! ¿No? ¡Ah, chis! ¡Ah! Esa es la de Frankenstein de Mary Shields. ¡Ah, chis! Pues ahora sí me la pusiste bien difícil. Más negro que la noche con Claudia Isla, Susana dos Amantes, Lucía Méndez y Elena Rojo. ¡Claro que sí! ¿No? ¿No? ¿Mi tita? ¿Qué le pasó a mi tita, Memito? ¡No! ¿Cómo que le di un infarto? ¡No! ¡Ahí le cargo el changarro! ¡Abuelita! ¡Aaah! 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 ¡Maahal limita! ¡Dita! 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 ¿Qué te pasa? ¡Reacción, por favor! ¡Dita! 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 5, 4, 3, 2 Gracias a mí El cine mexicano se dio a conocer De un jodo Híjole, iba muy bien Ay, que si te asata Con permiso 3, 2, 1 Ah, más negro que en la noche Con Claudia Islas Susana nos amane Pero ¿Quién con... Con... Sente muy coqueta Prefiero comprarte un regalo Que comprarte un regalo Tita No, tita Mi tita Con permiso El agujero, güey ¿Quién para muchos cuando te casas Hieys Tanto Crédito Gracias por ver el video.